Hoy en Funes charlamos con Ana Caliccio, la profe de hockey en Defensores de Funes. Nos cuenta acerca de la disciplina del club, el inicio del año, los horarios, cómo están trabajando con las chicas y las partes del entrenamiento y lo que esperan para este año. Ya arrancamos hace un mes, arrancamos en marzo. La verdad que un buen inicio dentro de todo porque la verdad que vinieron varias nenas que venían ya el año pasado y se están sumando de nuevo. Ya que lo estamos difundiendo a través de las redes sociales, así que la verdad que por ahora lo que vamos, vamos muy bien. Con respecto a las categorías, cómo vienen trabajando, vemos que mixto no, pero edad y todo eso, cómo lo vienen trabajando en ese sentido. Bueno, con las edades vamos más o menos desde los 5 o 6 años hasta 13, 14. Por ahora estamos trabajando ambas categorías juntas, tanto de las más chiquitas como de las más grandes, por el tema de que no da separarlas por ahora porque somos pocas, pero bueno, a veces en ciertas clases las grandes van por un lado y las más chiquitas, pero siempre en el mismo horario. Contame un poco el entrenamiento, cómo viene el entrenamiento, la parte física, entrada en calor obviamente y después lo que he llevado a la práctica. Bien, por ahora es todo recreativo, así que tratamos de que todas las nenas tengan la misma base, el tema de saber, bueno, los pases, la recepción, la conducción. Tratamos de hacer a veces ciertos minis partidos para que las nenas tengan la experiencia de cómo defender, de cómo atacar, pero obviamente vamos en un proceso porque recién arrancamos, pero por lo menos vamos bastante bien. Como profe, Ana, contame un poco, bueno, esta alegría, si se puede decir, se prevé un año más tranquilo, ¿no?, para trabajar después de lo que fue la pandemia. Y la verdad que mi rol de profe después de haber pasado dos años en pandemia y volver de nuevo a la práctica, la verdad que es lindo, porque los chicos pasaron muchos años, va, muchos años, dos años en pandemia, sin actividad física y realmente volver y que las nenas estén con esta alegría, con esta intensidad de arrancar un deporte, la verdad que nos satisface mucho como profesora. Por último, con respecto a las inscripciones, si querés dejar también algún número de teléfono para aquellos y aquellas que se quieran comunicar. Bien, bueno, las nenas o los nenes tienen dos semanas de prueba, si después ya se quieren quedar, van a la sede, se inscriben, y bueno, ya de ahí pueden arrancar. Si quieren, se pueden comunicar con mi número, 3413-362635, me hablan y yo a la cosa les doy más información al respecto.